Amigo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy les quiero comentar algo que me tiene muy emocionado y es que por primera vez alguien me hizo una pequeña donación. Para mí es enorme y tiene un gran valor económico y el gesto, el sentido y el significado. Pero alguien me dio un super gracias, se llama. Como ven acá, acá lo pueden ver ustedes. Fue hace cinco días, yo no me había fijado bien. Hasta hace recientemente, bueno, le respondí hasta ayer me fijé. Es el Nintendo Pro. Esta persona me hizo una donación de cinco dólares en un super gracias. Y yo estoy muy emocionado, muy agradecido porque es la primera vez que alguien lo hace. Entonces, el canal creo que fue seleccionado para dar las gracias. Vamos a ver cómo se da, vamos a verificar cómo es aquí la cosa. Por ejemplo, creo que si entro a este video, al ver un video, creo que abajo sale, sí, aquí sale, miren, el gracias. Gracias. Entonces, si hago clic en gracias, me preguntan que cuánto quiero dar. En mi caso, en mi país, se cobre en Córdoba. El mínimo es de 50 Córdoba, que son como un dólar con 40 centavos. Da, da, 125, 50, hasta 1,250, que creo que son como 40 dólares. Entonces, Nintendo Pro fue el primero que me hizo una donación de cinco dólares. No sé de qué país lo hizo, pero yo le agradezco muchísimo a ese gesto. Quiero que sepa que ese aporte que me dio es muy importante para mí para seguir comprando, o para seguir produciendo este tipo de video que a algunos les es de utilidad. Y a mí me complace mucho elaborarlo. Pero elaborar algunos videos, este tipo de videos, a mí se me complica a veces por el costo de algunos artículos. Por ejemplo, aquí en mi mesa pueden ver ustedes unos diferentes controles de Xbox y de PlayStation. Igual una consola, PlayStation 5, un Xbox Series S por acá. Estos productos, quiero que sepan que los tengo que adquirir, los tengo que comprar para poderlos exhibir aquí y para poder hablar de ellos. Porque intento que este humilde canal se base en la verdad científica, probando y viendo las cosas. Intento no buscar en Internet la información que necesito. Por ejemplo, no voy a hablar del color de una PlayStation 5, de cuánto se calienta, de cuánto ruido hace en un juego, o cómo se descarga un juego en él. Esa información no la busco en Internet porque prefiero hacerlo. Hacerlo yo como principiante. Y compartir con ustedes esos momentos para que ustedes lo vean desde esa realidad. Lo que quiero decir con esto es que ninguna de esas empresas me da algún tipo de pago a mí. Ninguno. Si yo digo algo bonito de la Xbox Series S, no es porque espere o porque la Microsoft esté ayudándome, colaborando conmigo de alguna manera. No, negativo. Para poder conseguir lo que costó la Xbox Series S que tengo acá, pues tuve que ahorrar una buena cantidad de días, hacer mucho esfuerzo y sacrificio para poderlo comprar. Lo mismo con el PlayStation 5. Pues la empresa Sony, o quienes sean sus afiliados, pues ninguno de ellos, pues, me ha contactado hasta el día de hoy para decirme, Pollino, te vamos a mandar una consola para que hables de ella, o te la vamos a donar, o un control, o te vamos a donar un dólar, un euro, o lo que sea. O un peso mexicano. No, no me han dicho nada de eso. Y realmente no estoy esperando eso. Lo que sí, porque pienso que en el momento en que empiece a recibir algún tipo de ayuda de un producto del que voy a hablar, quizá me vea un poco obligado a hablar cosas positivas de ese artículo. Y estoy intentando, pues, solamente hablar algo positivo de un artículo, pues, pues si yo veo que es positivo lo que tengo que decir. Si tengo que decir algo negativo, pues lo tendré que hacer. En ese caso, pues, creo que no voy a ser patrocinado por nadie. Lo que quiero decir al punto es que si estos artículos los adquiero con esfuerzo y con sacrificio, entonces, esta ayuda como la que me dio esta persona que les acabo de mencionar es invaluable para mí, porque, pues, me ayuda a conseguir, pues, más producto, a poder, me ayuda en el ahorro que estoy haciendo en mi plan de adquirir próximos. No tengo el Xbox Series S todavía, todavía no lo he comprado. He comprado varios Series S, pero el X todavía no. Está en la lista ahí, está en la lista. Y por allá está la alcancía donde estoy ahorrando ahí de peso en peso para poder llegar al Series X. Y cuando lo tenga, aquí se los voy a compartir de ustedes con la misma alegría y emoción que he compartido cuando he abierto estas hermosas máquinas que tengo aquí. Así, del mismo modo, espero hacerlo con esta nueva consola. Así que, nuevamente, entonces, agradezco. Ahí voy a dejar en el video, ahí voy a dejar una captura. Este video, pues, yo el video no los edito, los grabo puros. Están grabándolo con el celular, mi estimada cuñada, Mayela Rocha, me está grabando este video. Y yo lo grabo, inmediatamente lo subo, bueno, lo programo para el día que va a salir. Les comento que casi siempre tengo videos adelantados de un mes. Por ejemplo, estamos ahorita, estoy grabando este video hoy, que es 28 de julio. Y hay videos listos para salir, ya programados hasta el 22 de julio, creo. Casi un mes adelantado, los videos ya están listos allá. Así que este de hoy, estoy grabándolo hoy, que es 28, y posiblemente mañana 29 salga. Pues, dado que el tema es un tema, no tanto tecnológico, es un tema como un poco personal, un monólogo. Entonces, no lo voy a programar para que sea algún día especial, lo voy a sacar mañana. En cuanto termine de subirse, renderizarse en alta calidad, pues ya lo estaré subiendo a la nube mañana. Pero, quiero decir que, hay videos de estas consolas que he grabado, que aún no han salido y van a salir después. Ahora estamos programando. Entonces, gracias a ustedes. Espero que esta no sea la única vez que mi estimado amigo me hace esta colaboración, esta donación. Espero se repita. Y espero también otras personas, si tienen posibilidades, lo hagan también. Y si no pueden dar un aporte, un súper gracias, lo que hacen también es invaluable. Lo que hacen de comentar los videos, reproducir los videos, ver los videos. Es más, yo me siento pagado cuando uno de los videos que hemos hecho aquí, con toda humildad, es de utilidad para uno de ustedes. Yo me siento totalmente satisfecho. Y me alegro, y me alegro cuando me doy cuenta, porque muchos comentan, ven un video, les sirvió, andaban buscando una respuesta, la encontraron. Y entonces comentaron y dicen, gracias, me sirvió, o no me sirvió, o amplían la inquietud, me hacen otra pregunta, o una sugerencia. Yo valoro bastante eso, porque es otra manera de aportar, y es muy importante, tanto o más que la primera, o diría yo, es igual, solo que de manera diferente también. Bien, entonces, a los que comparten también, a los que se suscriben, miren cuántas cosas de aportar hay. Suscribirse, súper gracias, comentar, hacer preguntas, eso es importantísimo e invaluable para mí. Cada mañana, un día voy a hacer un video sobre lo que hago en las mañanas. En las mañanas, yo me acuesto generalmente aquí en la madrugada, entre 1 y 2 de la mañana. Antes lo hacía hasta 3 o 4 de la mañana, pues, ahora lo hago entre, no sé, entre 12 y 2 de la mañana. Y me levanto entre 6 y 8 horas después, o sea que me levanto entre 7 y 9 de la mañana. Lo que quiero comentarles es que lo primero que hago cuando me levanto es empezar a revisar los comentarios que hay de los videos, verán, los no respondidos. Empiezo a revisarlo uno por uno y me alegra y me satisface hacer mucho de eso. Me paso entre, yo diría que entre 20 minutos mínimo hasta una o dos horas respondiendo mensajes, porque intento responder cada mensaje, cada uno. Al que me puso un like, le respondo y le digo gracias y le pongo otro like. Al que hice una pregunta, le intento responder inmediatamente. Pero hay unos casos en particular que yo no tengo la respuesta. Como un video que voy a hacer ahorita, por eso tengo esa consola aquí. Alguien me hizo una pregunta, por ejemplo, y me la hizo hace como 10 días y no la he respondido. Ahí tengo, ahí está el mensaje todavía. Ahí está la pregunta. No la he respondido porque el reto que tengo para mí mismo es no dejar, no pasar de un mensaje hasta que lo responda con la mayor cientificidad posible. La pregunta que me hizo un usuario, que la voy a responder en un video que voy a hacer en breve, hoy, ya tengo todo listo, es ¿Puedo descargar los juegos del Game Pass en el Xbox Series S o vale para el Xbox One X, Xbox Series X o Xbox One? ¿Puedo descargar los juegos del Game Pass y jugarlos aún cuando no hay internet? ¿Desconectado? Quiero que sepan que no he respondido porque no lo sé. Y no he querido buscar la respuesta en internet para responder, para responder y decirle si se puede o no se puede, o decirle las posibles soluciones. No, decidí hacer la prueba en vivo, conectar mi consola, desconectar de internet o conectar internet para ver si se puede o no se puede. Hacerla de ese modo. Esa es la manera de responder que tengo. Por eso hay mensajes que, si ustedes han escrito un mensaje y aún no he respondido, es porque quizás no tengo la respuesta y no la quiero dar a la ligera. Quiero hacerlo de la manera más segura posible y con las mejores pruebas posibles. Así que, gracias a ustedes por preguntar. Les digo esto con la plena seguridad. Hagan su pregunta. Que si la respuesta no la tengo a la mano, la busco y se las paso. Entre otras preguntas, hoy voy a grabar una serie de entre 5 y 10 videos. Ahí los tengo en la lista. Y son videos que he ido sacando de las preguntas de ustedes o de las sugerencias de ustedes. El Playstation 5 lo tengo aquí hoy, porque cuando yo lo desempaqué, dije que esta base no me iba a servir, porque la base era para ponerlo vertical. Porque trae hasta la forma, verdad, de la base para ensamblar aquí la consola. Pues, y yo lo iba a usar horizontal, así que iba a tener que buscar otra base para usar horizontal. Ajá. Y ese video lo saqué ya, porque hay videos de la Playstation 5 que no han salido, van a salir en el transcurso de los próximos 20 días. Ese lo saqué antes, cuando lo desempaqué, lo hice hace como 5 días, creo. Les mostré el desempaqueando y conectando. Bueno, pues uno de los estimados usuarios que lamentablemente no, el mensaje, ahí tengo la captura del mensaje porque lo capturé, el mensaje de él, pero el teléfono lo estoy usando para grabar, lamentablemente no lo puedo mencionar. Tal vez lo pego ahí en la edición del video. Me dijo, pollino, no es necesario que compre otra base para ponerla horizontal. Esa misma base la puede usar, solo es girar un poco, me dijo, solo es girar un poquitín, pues la pieza y pues usar un tornillo que hay ahí y reacomodarla. Bueno, más bien el tornillo no se usa para ponerlo de manera horizontal, pero sí, se usa de este modo, más bien el listo para horizontal y la consola pues se acomoda. Aquí tiene para acomodarse perfectamente sin moverse. Imagínense, cuántas cosas estoy aprendiendo. Y ahora, este aprendizaje o esta duda que otros también tienen, de que no saben cómo usar esta base para ponerla horizontal, yo voy a hacer el video hoy. Lo voy a mostrar, voy a hacerlo de la manera más simple y sencilla posible para que los que no lo saben, tienen la misma duda, andan perdidos como yo, pues encontremos una luz y lo logremos. De eso se trata entonces, les decía, esta comunidad, que pongamos nuestras dudas, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista y miren cómo nos ayudamos. ¿Cuánto estoy aprendiendo yo con ustedes? Porque me están ayudando a estudiar más, a leer más, a buscar más información. Y del mismo modo, pues yo lo comparto con ustedes y se amplía el conocimiento porque, como estamos claros, la mejor manera, el dinero se termina. La mayoría de las cosas cuando se comparten se van terminando, aunque siempre es bueno compartir, pero dicen que el conocimiento cuando se comparte se multiplica, es uno de los bienes más preciados que al compartirlo se multiplican porque se hacen más sólidos, más fuertes. Así que esa es la intención de esta comunidad. Gracias y espero les cita.